Y hasta la playa de la Sota, de allá del puente de la Sota ¿Querés usarla en mi moto? ¿La probaste alguna vez? No, ¿o querés usar esta? ¿Eh? Dale, dale Ahora que le pongo el... Más de 180 no la voy a pasar Seguro ¿Qué va a pasar? Ahora sí vamos a probar una moto en serio Va a ver qué lindo doble Y si la ves más en casa, no es una linda ¿Con qué prendes acá, Norbert? Vamos con la Bistrom Alta nave Vamos a probarla ¡Ah, empuja! Una locura esto ¡Qué hermosa moto! ¡Qué hermosa moto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno! ¡Muy linda ciclística! La verdad que muy interesante, a ver como dobla Impresionante como sale ¡Police! ¡Police! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Police! Hola, ¿cómo anda viejo? Bueno, gracias ¿Estás bien? Bien, bien No, paré por la duda, si te paraba No teníamos los pelpas, ¿viste? Entonces digo, no, hacés cosa que los paren y... No, no, no me di cuenta ¿Que seguimos un poquito más? Sí, sí, tranquilo, tiene esquita No, no No, seguí, seguí, tranquilo Sí, hazme un poquito más y para Hasta la bajada Dale, hermoso, che, ¿cómo va? Muy lindo como va Tiene una ciclística muy interesante Apenas de tocarse Mirá Apenas, eh Es increíble Comparándola con la Versys Es como que más ágil No sé, la sienta como... Es más, un punto por ahí te metes un poco de miedo Porque a veces, mirá, se va para el costado, si bien Después se equilibra La otra es un poco más Más gradual Esta es como un poco más bruta, pero... Muy buena La silla, digamos El asiento Muy cómodo El tablero Se ve perfecto Estamos en un día acá Bandeando por el cuadrado Con el viento Acá vienen todos los piteros Así Y el tango ¡Vamos! 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 el freno se acomoda al toque, muy versátil la verdad cuarta espectacular lo que siento es el cambio un poco abajo no sé si será la versión original o para el pie de Norbert mirá, mirá ah, tremendo como sale vamos a ir más despacio ahora mirá la posición acá de manejo saludos la posición de manejo espectacular dentro de los controles que tal? no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!